¿Qué pasa con los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Nosotros estamos demandando que en el nuevo texto constitucional exista un capítulo especialmente dedicado a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, porque ¿cuáles son los dos grandes aspectos que más impactan en la vida concreta de las mujeres? El vivir una vida libre de violencias en el que se logró ya un gran avance legislativo y el otro todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, donde entra el derecho a decidir cuántas hijas e hijos quiero tener e incluso los que no quiero tener, donde entra el aspecto de la educación sexual a lo largo de diversos procesos de la educación, donde entra todo lo que tiene que ver con el acceso público y gratuito a métodos anticonceptivos, donde entra todo lo que tiene que ver con gozar de espacios de atención de calidad, en materia de salud sexual y salud reproductiva y territorializados, o sea que yo no vivo en Guadalito y tenga que venir para Caracas a atenderme una situación en las mamas, sino que yo pueda gozar en mi territorio de servicios de calidad para poder atender esas cosas que son parte de la vida diaria y frecuente de las mujeres. Entonces esos tres aspectos por lo menos considero, ah no, y el tercero tiene que ver con los asuntos del derecho al cuidado. Hay una problemática gravísima y yo creo que en el marco de la revolución bolivariana es especialmente importante, porque la revolución bolivariana ha ensalzado de alguna manera todo este tema del pueblo mujer, ¿verdad? Y eso ha significado una cosa positivísima, a mi juicio muy positiva, que es que muchísimas mujeres dejaron de estar circunscritas exclusivamente al rol privado o doméstico, ¿verdad? A ser solo amas de casa y a comenzar a tener algún tipo de vida pública, ¿verdad? Que eso implicaba desde incluso ser educadas, o sea de poder participar en espacios educativos, de poder participar en espacios sociales, de participar en espacios políticos, de tener, digamos, una conquista de ese mundo público, pero eso no se traduce en una reconfiguración del mundo privado del cual ella regularmente es la única responsable y que para quienes hemos valorizado lo que implica ese trabajo de cuidados y de crianza, es un volumen gigantesco de trabajo, ¿no? Entonces regularmente eso que ocurre allí no hay ni una sola política asociada a la promoción de la corresponsabilidad, a que eso que ocurre allí, o sea, sí conquistamos lo público, pero esto que ocurre aquí también sigue siendo tu trabajo. Entonces significa que hay un desequilibrio muy importante en el uso del tiempo, en el esfuerzo físico y en el goce de otros derechos fundamentales para la vida como es el esparcimiento y la recreación. O sea, la gran mayoría de las mujeres tú les preguntas y la verdad es que prácticamente la posibilidad de pensar en procesos de descanso, de recreación, de distracción son sencillamente inexistentes y mientras más pobres, peor. Entonces ese universo que tiene que ver con un equilibrio en los aspectos de trabajo que se producen aquí en lo no remunerado, en el cuidado, no hay ni una sola política pública que por un lado promueva culturalmente la redistribución de esos roles a lo interno de las familias y las comunidades, ¿verdad? Que implica que los varones comiencen a tener mayor participación en esos roles y todas y todos los integrantes de las familias, ¿verdad? Y por otro lado, políticas públicas de corresponsabilidad en acciones de cuidado que tienen que ver con centros de cuidado inicial, comedores, lavanderías populares, o sea, espacios que alivien también esa otra gran responsabilidad para que haya un equilibrio también en el desarrollo integral, porque no es un asunto solamente asociado al trabajo, también tiene que ver con un aspecto de desarrollo humano integral, o sea, de que las mujeres, al igual que los varones, ¿verdad?, las personas, todas necesitamos desarrollarnos integralmente en la vida, en aspectos materiales y en aspectos espirituales y no tangibles. Y para que ese desarrollo efectivamente pueda ser integral, la sociedad en la que vivimos tiene que permitirnoslo, ¿no? O sea, si nosotras estamos en buena medida condenadas a tener tres, cuatro y cinco jornadas de trabajo, obviamente allí va a haber un desequilibrio importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esos otros aspectos de la vida. Entonces, el derecho al cuidado, la promoción de la corresponsabilidad es un asunto invisible en la legislación venezolana, o sea, no existe. Con esto trato de decir que todavía sigue habiendo una lucha y un esfuerzo por seguir dando conquistas en lo legislativo, pero que sin embargo ponemos el foco en el presente de que la atención debería fundamentalmente estar centrada en recuperar, en reformular y en darle un impulso poderoso a las políticas públicas concretas de atención a las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!